¿Por qué escoger una universidad? En la amplia gama de posibilidades que existen hoy en los estudios universitarios en Colombia, afortunadamente. Lo primero es escoger una universidad de excelencia, una universidad sobre la preocupación permanente de estar renovando los conocimientos que se generan dentro de la universidad. En segundo lugar, escoger una universidad que sea ante todo una experiencia vital. Venir a la universidad no es simplemente venir a un aula de clases, venir a una universidad es una experiencia de vida, una experiencia en donde fuera de la adquisición de conocimientos que se hacen en el aula, se pueden enriquecer todas las dimensiones del ser humano, sus dimensiones culturales, sus dimensiones deportivas, sus dimensiones científicas, sus dimensiones sociales. Eso es lo que pretende AFID, que sea ante todo una experiencia y una experiencia de vida, y una experiencia de vida hoy conectada con el mundo. Estamos viviendo una época apasionante, la época de la globalización, la época en donde todos nos convertimos en ciudadanos del planeta Tierra, del planeta que nos ofrece no solamente grandes retos, sino grandes posibilidades. Pero sobre todo, escoger una universidad que te ofrezca unas oportunidades laborales luego de tu paso por la universidad. El paso por la universidad es un paso transformador, Es un paso en donde, en el tiempo que transcurrimos dentro de este campus, nos vamos enriqueciendo como seres humanos para luego poder proyectarnos en el mundo laboral, en el mundo social y sobre todo convertirnos en unos excelentes ciudadanos. Eso es lo que aspiramos que pase en AFID cuando vengas a estudiar a esta universidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!